Hola gente de YouTube, esta semana los invito a conocer algunos detalles, de la vida de un impresionante depredador, en la Liga de Artes Marciales Mixtas, U, F, C. Me estoy refiriendo al camerunés, Francis Engalú. Francis Engalú, nació en el pueblo de Batille, Camerún. En un país donde la educación primaria no era libre hasta el año 2000. Engalú, vivía en la pobreza y tenía poca educación formal. Hizo varios trabajos extraños para llegar a fin de mes hasta que, ya un adulto, emigró a París para perseguir su sueño de convertirse en boxeador profesional. Al llegar allí, no tenía dinero, ni amigos, ni un lugar donde vivir. Después de vivir en las calles de París, comenzó a entrenar gratis en un gimnasio de MMA, en 2013. Al ser fan de Mike Tyson, originalmente estaba interesado en el mundo del boxeo hasta que su entrenador le introdujo en el mundo de las artes marciales mixtas. Francis Engalú, pesa 119 kilogramos y tiene una altura de 1 metro 93 centímetros. Hasta hoy registra un total de 13 peleas, de las cuales son 11 victorias, 7 de ellas por knockout, 4 por sumisión, 2 por decisión de los jueces y 2 derrotas. Ahora, vamos a presenciar uno de sus knockouts más famosos, contra, Alistair Overeem. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.